Hy-Bee no está haciendo nada por BTS Animasenyo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume En este video vamos a estar abordando las actualizaciones y un breve resumen de lo que ha estado pasando alrededor del escándalo de Minhae Jin y Hype Pero ahora centrado en cómo es que se ha estado colocando a BTS en todo este asunto y la respuesta que ya ha dado ARMY que es el fandom del grupo Tajantemente tanto Hype, a su CEO y a Banshee Hyuk para no utilizar a BTS como una puerta de escape ante toda esta situación Si tú quieres enterarte de todo esto, síguete quedando en este video, no sin antes suscribirte, darle like, compartirlo Y si te sale algún anuncio, no lo quites, no seas culebra porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con Chisme Coreano Pues resulta que en medio de las acusaciones contra Minhae Jin y su pleito con Hype, ARMY, el fandom de BTS, ha dado un paso hacia adelante Y reveló un comunicado de repudio hacia la agencia Matrix, luego de que el grupo está siendo involucrado en este escándalo Lo que ARMY ha calificado de una estrategia por parte de Hype para utilizar a BTS como un escudo ante toda esta situación ARMY en un periódico de allá de Corea ha revelado un comunicado exigiendo a Hype tomar acciones contra rumores, acusaciones infundadas y difamación en contra de BTS Ya que temas del pasado han surgido nuevamente, escándalos que ya se habían resuelto incluso por las vías legales en su momento También en este comunicado dejaron muy claro que el apoyo del fandom siempre es hacia BTS y jamás hacia Hype Y le recordaron a Hype y a Big Hit Music que de no cumplir con la protección hacia sus artistas Esto es motivo para la recesión de los contratos, ya que estarían pasando por alto las obligaciones estipuladas dentro de los contratos Y que fueron obligaciones aceptadas por la agencia Además de eso, le exigieron a Park Ji Won, CEO de Hype y a Ban Hyun Sheet no usar a BTS como escudo para desviar la atención de los problemas internos de la etiqueta matriz O sea, de Hype Todo esto ha surgido luego de que se trajera nuevamente a la mesa las acusaciones sobre manipulación de listas que en el pasado enfrentó BTS Y que mediante una demanda ante la corte de Corea, Big Hit en ese momento pudo refutar Y es que en estos últimos días, los medios de comunicación de allá de Corea han abordado las acusaciones sobre las supuestas prácticas de SajaEji Que Big Hit hubiera contratado durante el año 2015 para uno de los lanzamientos de BTS El SajaEji se trata de una práctica muy común dentro de la industria coreana de la música Pero que no es una práctica legal, pues consiste en la compra masiva por parte de la misma agencia De algún material discográfico lanzada por un grupo que pertenece a la misma agencia Hace un par de años, la Aum Big Hit Entertainment emprendió acciones legales contra una persona Que estaba chantajeándolos por supuestamente tener en su poder evidencia de que Big Hit habría contratado a una empresa extranjera de marketing masivo Es decir, de SajaEji Lo cual supuestamente podría demostrar que Big Hit habría manipulado las ventas y las listas del rendimiento de uno de los lanzamientos de BTS de la época Fue durante el año 2017 cuando este tema llegó a la corte de Corea y Big Hit salió vencedor Pues la persona que estaba detrás del chantaje terminó cumpliendo con una condena dentro de la cárcel Y este tema habría quedado hasta ahí Con el pleito entre Min Hyejin y Hive este tema nuevamente ha sido traído a la mesa Y es aquí cuando ARMY ha decidido intervenir directamente Pues consideran que este tema nada tiene que ver con la actual situación entre Hive y Ador Y ante el anuncio por parte de las autoridades coreanas para reabrir el caso e iniciar una investigación ya directamente contra BTS Y contra Big Hit Music para determinar si existió o no SajaEji ARMY ha dejado muy claro que todo esto está sirviendo como un escudo para desviar la atención hacia BTS Y no hacia el verdadero problema que está enfrentando Hype A eso se le suma todo el escándalo en el cual se vincula la imagen de BTS a un culto religioso dentro de Corea Mismo que ya ha dado un comunicado negando las acusaciones y negando que tenga algún vínculo con BTS O que en el pasado lo hayan tenido Fue el comunicado de este culto religioso lo que hizo que ARMY tomara acciones Pues consideran que no es posible que mejor los líderes de este culto hayan tenido que salir a abordar el tema de BTS Y no su propia agencia ARMY ha opinado que debió haber sido Hype la que debió haber abordado todo este tema Pues hay evidencia suficiente de que este culto si habría utilizado las imágenes de BTS para promocionarse ¿Por qué son ustedes los que publican una declaración oficial cuando debería de ser Hype la que aborde el tema de BTS? Y si alguien está demandando a alguien debería de ser Hype la que los demande a ustedes Son algunos de los comentarios que han dejado los internautas acerca de toda esta situación Por otro lado ARMY no se ha limitado a opinar Banshee Hyuk necesita comenzar a hacer algo al respecto Ya ha ganado suficiente dinero y tiempo usando a los niños como escudo Estoy muy disgustado de Hype Tiene todo ese dinero gracias al trabajo de BTS Y ahora los están usando como escudos de Hype cuando están en problemas Estoy esperando a que BTS no vuelva a renovar con ellos Hype es tan patético que necesita echar al combate a BTS Y los están utilizando como escudo cuando ellos están cumpliendo con el servicio Mientras que Hype solo lucha por dinero y poder Estos son solo algunos de los comentarios que ARMY ha publicado Sobre las deficientes respuestas que las agencias han dado a este asunto de BTS Por otro lado hace 5 días Big Hit Music dio a conocer un comunicado en el que abordan la situación Diciendo que estarán tomando acciones legales en contra de las difamaciones hacia BTS Las acusaciones infundadas y el vínculo que se está creando entre la imagen de BTS y este culto religioso La agencia mencionó en su comunicado que ya se ha iniciado la primera ronda de acusaciones Y se ha mandado evidencia a través de un bufete de abogados externo que contrató la agencia Para hacerse cargo de toda esta situación Incluso en su comunicado Big Hit Music mencionó que se estaría enviando evidencia De usuarios y de medios de comunicación que habrían eliminado sus publicaciones originales Todo esto para no tener indulgencia y proteger la reputación de BTS de cualquier rumor O de cualquier acusación de la cual no se tenga pruebas Oigan y hasta aquí el video acerca de esta situación Les quise hacer un resumen más o menos general de todo lo que está pasando Para igual no clavarnos demasiado en todo esto Para no clavarnos porque es cierto lo que dice el fandom Los integrantes de BTS además se encuentran ahorita en el servicio militar No es como que se puedan defender de toda esta situación Que claro también aquí hay un punto muy a favor del fandom Y es que no importa que los integrantes estén cumpliendo con su servicio militar Que no estén presentes para defenderse Porque por eso tienen a la agencia para defenderlos Ahora por otro lado también otra parte del público ha opinado Que realmente si Big Hit estuviera haciendo bien su trabajo No tendría por qué haberse involucrado en todo esto a BTS Porque si bien si se abre una investigación O se trae nuevamente a la mesa el tema del Saja Eji Sería una investigación en contra de la agencia No de los integrantes de BTS Porque al final de cuentas la que se encarga del manejo y de la gestión Sería la agencia Entonces al final de cuentas el público de allá de Corea Los internautas y ARMY si están en lo correcto de pedir Que la agencia haga bien su trabajo porque por no hacer bien Por no estar al pendiente de que BTS no se involucra en todo esto Es que ahora el nombre de BTS ha sido arrastrado directamente a toda esta situación Como una cortina de escape de todo este tema que se trae la Ming Hejin La hype y que pues no tiene para cuando acabar Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme que opinan acerca de todo esto Y pues nada nos vemos hasta el próximo video Bye bye Oigan una disculpita si por ahí se anduvo atravesando una mosca Pero es que con este calor que bárbaro Hasta las chingadas moscas no se están quietas